Bienvenidos al módulo 2, titulado el proceso administrativo, donde vamos a realizar cuatro ejes muy importantes de la administración. El primer eje es el proceso estratégico, donde vamos a analizar juntos cómo es que se puede desarrollar este proceso orientado a la estrategia y los resultados de las empresas. En segundo lugar, vamos a poder establecer juntos y estudiar el análisis externo de las organizaciones para evaluar un poco el contexto donde se desplazan las organizaciones en un entorno tan cambiante como el de hoy. En tercer lugar, vamos a analizar juntos el aspecto interno de la organización, de la empresa, cómo se desenvuelve a través de la línea y la estructura interna. En cuarto lugar, vamos a poder formular la estrategia en entornos de hiperturbulencia o en entornos críticos que hoy en día se sienten mucho más gracias a los procesos que se viven actualmente y en la globalización donde se desarrollan las empresas. Muchas gracias.